¿Qué significa para ti estar en este maratón en este de hoy? Bueno, primeramente como vegano me siento en su momento orgulloso de que la Vega vuelva a despegar otra vez en el ámbito deportivo gracias al apoyo de esta joventud que tenemos Arnaldo, Chemi que no es tan joven él también, todos están trabajando como un solo equipo, un solo cuerpo para que la Vega vuelva a tomar otra vez ese sitial que tiene a nivel nacional del deporte y como dice el hermano aquí, no solamente de la Vega hay gente de Barahona, de la capital, de todas partes el país entero está celebrando la Semana Santa aquí con deporte que es lo que queremos, el ministro Francisco Camacho quiere eso también que el país entero esté celebrando a nivel de deporte que es más sano para la joven Franklin, varias disciplinas hoy, balonceto, fútbol, bicicleta voleibol, gracias al ministerio, ¿cómo se siente usted? Feliz, feliz, estamos contentos, o sea, eso es lo que queremos celebrar una semana deportiva a nivel de la Vega y también a nivel del Cibao, porque no del país entero Gracias, Franklin Bueno, muy buenos días a todos los que están aquí ahora mismo darle las gracias al viceministro Franklin de la Mota que nos acompaña a Hernando Rodríguez, director del deporte de nuestra ciudad y mayormente a los atletas que son los anfitriones del evento en este día tenemos atletas de todo el país gracias a Dios pensábamos, mucha gente que era solo de la Vega al final tenemos personas aquí de Santo Domingo Bonao, Santiago, Moca también tenemos personas de Barahona y Dajagón ha sido un evento muy expresivo y espectacular, muy bonito ¿Aproximadamente cuántos atletas tendremos en el día de hoy? Ahora mismo tenemos inscritos más o menos 75 personas ¿Cuántas categorías? Hay disciplinas, tenemos juvenil, tenemos superior, tenemos máster las tres categorías máster también, femenino y masculino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!